Maestros pertenecientes a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen la toma de las instalaciones de la Secretaría de Financias del Gobierno Estatal y algunas dependencias recaudadoras de impuestos a la interior del Estado. De acuerdo con Lef Manuel Velásquez Barriga, Secretario de Gestión Educativa de la Sección 18 de la CENTE, la exigencia es la cobertura de pagos que ascienden a los 600 millones de pesos por motivos de quincenas atrasadas y algunas prestaciones que, de acuerdo al profesor, los recursos para el pago no se hicieron de manera correcta por parte del Ejecutivo Estatal. Velásquez Barriga aseguró la falta de pago de las quincenas atrasadas y de las que faltarían por el resto del año estarían afectando a cerca de 30 mil maestros. Hablando de alrededor de unos… bueno, lo que restaría para que completen de pagar todo el año es alrededor de unos 4 mil millones de pesos para la nómina educativa. Mientras que en Calzón, Sinuruapan, otro grupo antagónico de maestros disidentes, llamado Poder de Base, suman ya 24 horas que mantienen tomadas las vías férreas de esa localidad, provocando la paralización de nueve trenes de carga de distintas empresas. Finalmente, los manifestantes informaron que se tiene previsto para este miércoles 21 de julio una marcha masiva y un mítin en el Centro Histórico de Morelia, donde determinarán las próximas acciones a seguir, que van desde la toma definitiva, marchas y la instalación de plantones, con el fin de garantizar el pago puntual y en forma de las siguientes nóminas. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Velázquez, Noti Video.